Bueno, aquí estamos en la Plaza España Es una plaza impresionante Que tiene una linda fuente Y es súper grande Normalmente están aquí las partes administrativas De Sevilla El Ministerio de Economía y Finanzas Y bueno, todo más Y acá de frente, al fondo Se encuentra el Paseo Colón Lo tomamos a la derecha y llegamos a nuestro hotel Este parque que vemos acá es muy bonito Con un bosque Y está en el medio de la ciudad de Sevilla Hasta pronto